Hola que tal a todos, bienvenidos nuevamente a este canal, para el video del día de hoy les traigo este mini tutorial de como preparar un exfoliante de polvo de arroz Bueno pues les cuento algunos de los beneficios del polvo de arroz para la piel Este polvo de arroz es maravilloso, te ayuda a blanquear la piel, a despigmentar manchas También te ayuda a cerrar poros, a darle un tono más blanco y más uniforme a todo tu rostro y también te ayuda a tener una textura más lisa y más uniforme Para hacer este exfoliante vamos a usar arroz en polvo Si no tienes arroz en polvo, bueno pues literal agarras de 2 a 3 cucharadas de arroz blanco o arroz integral y las vuelas con un procesador Te va a quedar un polvo muy finito y este lo mezclas con agua de garrafón o con agua destilada Vas a poner 2 cucharadas de agua de arroz y 2 cucharadas de agua La consistencia tiene que ser más como una pasta, pero una pasta muy aguadita porque si lo dejas muy grumoso te puede llegar a lastimar la piel Así que hay que tener cuidado, por ejemplo en mi caso, bueno tengo piel sensible y lo tengo que dejar muy muy aguadito Esta pasta te la pones en el rostro y hay que frotar muy suavemente más si tienes acné para no llegar a lastimar Después te enjuagas el rostro y notarás de inmediato el rostro más iluminado, más bonito y que ya eliminaste todas las células muertas de la piel Bueno pues este exfoliante lo vas a utilizar un máximo 2 veces por semana y más si tienes piel sensible como la mía La verdad es que este exfoliante desde el día 1 que lo utilicé Sentí mi piel súper iluminada al lavarme el rostro, sentí mi piel muy tersa, muy bonita Sentí como todas las células muertas literal se fueron y me encantaron los resultados La verdad es que a pesar de que ya terminé ese tratamiento o bueno la rutina completa Este paso lo he seguido repitiendo porque la verdad es que me gusta muchísimo como me deja la piel Es importante también mencionar que al día siguiente que vas a salir a la calle Si hay mucho sol, bueno aunque no haya mucho sol Tienes que utilizar bloqueador solar, protector solar para que no te salga el efecto contrario Bueno pues esto fue todo por este video Espero que les haya sido esa información de utilidad Y si así fue por favor no olviden apoyar al canal, suscribiéndose, dándole like Y aquí les dejo esta rutina desmanchante de 21 días con el ingrediente principal que es arroz Espero que les guste